La iniciativa privada nacional e internacional mantiene su confianza en el desarrollo de Tabasco, afirmó Wilber Méndez Magaña, secretario de Desarrollo Económico y Turismo. Ante los diputados locales que integran la Comisión Ordinaria de Fomento y Desarrollo Industrial, Económico, Artesanal y Turismo, y como parte de la glosa del quinto informe de gobierno, Méndez Magaña indicó que en el 2017 la iniciativa privada nacional invirtió en el Estado 5.449.769.267 pesos, mientras que la inversión extranjera directa hasta el último trimestre de este año fue de 241.1 millones de dólares. Al mes de septiembre la inversión privada nacional registrada alcanzó un total de 5.449.764.267 pesos, distribuida entre los sectores económicos de la siguiente manera. Primario 2%, secundario 51% y terciario 47%, principalmente en los municipios de Balancán, Centro, Cunduacán, Jalapa, Maxpana, Paraíso y Tacotalpa. En materia de inversión extranjera directa, la Secretaría de Economía del Gobierno de la República registró en el tercer trimestre de 2017 un monto acumulado de 241.1 millones de dólares, provenientes principalmente de Argentina, 30%, Estados Unidos, 23% y Francia, 21%. Los principales sectores receptores de inversión son minería, con el 21%, industrias manufactureras 18% y servicios profesionales, científicos y técnicos 14%. Precisó que en 2017 se han registrado 5.324 emprendedores y 851 microempresas. Además, se apoyó la capacitación de 16 empresas para la innovación de software con una inversión de 29.223.731 pesos. En coordinación con el INADEM, se apoyaron del 2013 al 2017, 191 proyectos de empresas, organismos empresariales, gobiernos municipales y del Gobierno del Estado, con una inversión de 799.175.835 pesos. Manifestó, además, que se ha impulsado la efectividad de los diversos fideicomisos que se tienden en la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo para el fortalecimiento de las empresas. Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de las Empresas del Estado de Trabajo y de Fideicomisos. En el periodo de enero a noviembre se apoyaron, se aportaron 15 proyectos por un aumento de 125 millones, perdón, 678.483 pesos, tales como el quinto Festival del Queso, el segundo Festival de la PUCFARRA, el Congreso Nacional Inmobiliario Tabasco 2017 de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios ANPI, el sexto foro petrolero CUPARMES, OPEC 2017. Indicó que en lo que va del año, más de 500.000 personas han visitado el Estado, fortaleciendo a Tabasco como un destino turístico de negocios y de aventura. Para finalizar, señaló que a través del Servicio Estatal de Empleo se ha logrado colocar en alguna fuente de trabajo a 14.443 personas. También se procuró que a través del subprograma BKT se diera la impartición de 323 cursos en beneficio de 7.905 buscadores de empleo. Detalló que 389 personas fueron colocadas en un empleo agrícola en otros estados del norte del país, mientras que 473 fueron trasladados al país de Canadá para trabajar. Con imágenes de Álvaro Falcón, Noticias TVT, Carmen Hernández.